Tema 164 Mi crucifixión, mi agonía y mi muerte Me despojaron de la clámide y me vistieron con mis propios vestidos y me llevaron de allí a crucificar Llevando a cuestas mi cruz salí hacia el lugar de crucifixión y en el camino se encontraron a un hombre de cirene que por allí pasaba cierto Simón que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo A este echando mano de él le requirieron y le pusieron en hombros la cruz para que la llevase detrás de mí Seguíanme gran muchedumbre del pueblo y de mujeres las cuales me plañían y lamentaban Volviéndome a ellas les dije Hijas de Jerusalén No lloréis sobre mí Si no llorad más bien sobre vosotras mismas y sobre vuestros hijos Porque mirad Vendrán días en que dirán Dichosas las estériles y los vientres que no engendraron Y los pechos que no criaron Entonces comenzarán a decir a los montes Caed sobre nosotros Y a los collados Sepultadnos Porque si en el leño verde esto hacen El seco que se hará Eran también llevados otros dos malhechores Para ser ajusticiados conmigo Llegamos al lugar llamado Cráneo Que en hebreo se dice Golgota Me dieron vino mirrado Vino mezclado con hiel Mas sabiendo lo gustado No quise beberle Y allí Me crucificaron Y también a los dos ladrones Uno a mi derecha Y otro a mi izquierda Era la hora tercia Y fue cumplida la escritura que dice Y fue contado entre los iniquos Yo decía Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Pilato escribió un título La inscripción de mi causa Y la puso sobre la cruz Por encima de mi cabeza Y estaba escrito Este es Jesús El lazarero El rey de los judíos Este título pues Leyeronlo muchos De los judíos Pues estaba cerca de la ciudad El lugar donde fue crucificado Y estaba escrito En hebreo En latín Y en griego Decían pues a Pilato Los sumos sacerdotes De los judíos No escribas El rey de los judíos Sino que Él dijo Rey soy de los judíos Respondió Pilato Lo que he escrito Escrito está Los soldados pues Como ya me hubieran crucificado Tomaron mis vestidos E hicieron cuatro partes Una parte Para cada soldado Y la túnica Era la túnica sin costura Tejida desde arriba Toda ella Dijeron pues Entre sí No la rasquemos Si no echemos Suertes sobre ella A ver de quien será Para que se cumpliese La escritura Que dice Repartieron mis vestiduras Y sobre mi vestido Echaron suerte Los soldados pues Esto hicieron Y sentados Me guardaban Y estaba allí El pueblo mirando Y los que por allí pasaban Me ultrajaban Moviendo sus cabezas Y diciendo He a tú El que destruye el santuario Y en tres días Le redifica Sálvate a ti mismo Si es que eres Hijo de Dios Y baja de la cruz De semejante manera También los sacerdotes Auna con los escribas Y ancianos En son de burla Decían entre sí A otros salvó A sí mismo No puede salvarse El Mesías El Rey de Israel El Elegido Baje ahora de la cruz Para que lo veamos Y creamos Baje ahora de la cruz Y nos comprometemos A creer en él Ha puesto en Dios Su confianza Líbrele ahora Si de verdad Le quiere Como dijo De Dios Soy hijo Burlabanse de mí También los soldados Que acercándose Me ofrecieron Vinagre Diciendo Si tú eres El Rey de los judíos Sálvate a ti mismo Sálvate a ti mismo También los que habían sido Crucificados conmigo Me ultrazaban Uno de ellos Que estaba colgado Me insultaba Diciendo No eres tú el Mesías Sálvate a ti mismo Y a nosotros Más el otro Respondiendo Le reconvenía Diciendo Ni siquiera Tenes tú a Dios Estando en el mismo Suplicio Nosotros A la verdad Lo estamos Justamente Pues Recibimos El justo Pago De lo que hicimos Mas este Nada inconveniente Ha hecho Y me decía Jesús Acuérdate de mí Cuando vinieres En la gloria De tu realeza Yo le dije En verdad te digo Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Estaban junto a mí Crucificado Mi madre Y la hermana De mi madre María de Cleofás Y María Matralena Viendo a mi madre Y junto a ella Al discípulo A quien yo tanto amaba Juan Le dije Mujer He ahí A tu hijo Luego Dije a Juan He ahí A tu madre Y desde aquella hora Juan La tomó En su compañía Llegó la hora sexta Y se produjeron Tiniebras Sobre toda la tierra Hasta la hora nona Habiendo faltado El sol Habiendo faltado el sol Y hacia la hora nona Clamé Con gran voz Eloí Eloí Lama sabatari Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me desamparaste? Algunos de los que allí estaban Al oírme Decían Mira A Elías llama Después de esto Ya sabiendo que todas las cosas Estaban cumplidas Para que se cumpliera La escritura Dije Tengo sed Había allí una vasija Llena de vinagre Al punto Tomando pues uno Una esponja empapada En el vinagre Y clavándola En una caña De hisopo Me la acercaron A la boca Para darme de beber Mas los demás Decían Deja Veamos si viene Elías A salvarle Cuando pues Hube tomado el vinagre Dije Consumado está Y clamando con voz poderosa Dije Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y dicho esto Incliné la cabeza Y entregué El espíritu A mi padre Comentario Del ingeniero Acabamos de leer La concordancia Más importante Del texto evangélico Que nos ocupa En una sola redacción Se ha escrito La crucifixión Y muerte de Cristo Los cuatro evangelistas Han relatado Este suceso Aportando datos Semejantes Pero con expresión Y estilo Diferentes Recordamos que San Mateo San Marco San Pedro Y San Juan Pudieron ser testigos Directos De todos los hechos Mostrados En esta lectura San Lucas Escribirá Con información De terceros Hacia el año Setenta Después de Cristo Los sinópticos Ya habían escrito Sus evangelios Treinta años Después Cien años Después de Cristo Lo escribe San Juan Aportando escenas Evangélicas Importantísimas Que no estaban Reseñadas En los tres Primeros escritos A quien lee Los evangelios Sin concordar Le será Muy difícil Integrar En una sola Reflexión La fiel Interpretación De un pasaje Determinado Que esté recogido En los cuatro Escritos Sagrados Esto sucede Precisamente En el apartado Que acabamos De leer Por ejemplo Si busco El detalle De que un tal Simón de Cirene Le requirieron Para que llevase La cruz De Jesús Veré que esto Lo dicen San Mateo Y San Marcos Pero con una Diferencia Solo San Marcos Especifica Que el tal Cireneo Era el padre De Alejandro Y de Rufo Dos jóvenes Posibles Cristianos Supuestamente Muy reconocidos En estos Principios Del cristianismo Hay otras Ideas Al respecto Que dejamos A la consideración De quien está Leyendo Por ejemplo Uno Cuando llevan A Jesús A crucificar Como ya hemos Visto Requieren A Simón De Cirene Para que lleve La cruz Del reo Si San Juan No hubiese Escrito su evangelio Se podría Deducir Que Cristo No cargó Con la cruz En Juan Diecinueve Diecisiete Leemos Y Llevando a cuestas Su cruz Salió Hacia el lugar Llamado El cráneo Que en hebreo Se dice Golgota Para que este hecho Sea consecuente Con los textos He de interpretar Que al poco De que Jesús Cargase con su cruz Se desfalleció Y entonces Y entonces Entra en escena El Cireneo Dos Por San Lucas Lucas 23 32 Puedo suponer Que el patético Que el patético cortejo Que se encaminaba Hacia el Golgota Estaba formado Por Jesús Llegado hasta la planta De los pies En precario Equilibrio Seguido del Cireneo Cargando con la cruz Y por último Otros Dos Rueos Dos hombres Que portaban Su propia cruz El patíbulo Donde iban a ser Ejecutados Para San Mateo Y San Marcos Estos Hombres Fueron Ladrones Para San Lucas Malhechores Para San Juan Simplemente Dos Hombres Tres El lugar Donde se había De consumar La ejecución Era llamado Golgota San Mateo Y San Marcos Dicen Que tal nombre Quería decir Lugar del Cráneo San Lucas Lo denomina Cráneo Y San Juan Especifica Que al lugar Se le llama Cráneo Palabra Que traducida Al hebreo Se dice Golgota Ahora A este monte Le llamamos Calvario Palabra latina Que significa Calavera Cuatro Solo San Lucas El evangelista De la mujer Nos dará a conocer Que En el camino De la amargura Jesús se volvió Hacia las mujeres Que le seguían llorando Diciéndoles Hijas de Jerusalén No lloréis Sobre mí Si no llorad Más bien Sobre vosotras Mismas Y sobre Vuestros hijos Porque mirad Vendrán días En que dirán Dichosas Las estériles Y los vientres Que no engendraron Y los pechos Que no criaron Entonces Comenzarán A decir A los montes Caed Sobre nosotros Y a los collados Sepultando Porque si en el leño Verde Esto hacen En el seco Que se hará Lucas 23 28 31 Entre estas mujeres Se encontraba La Virgen María Es lo más probable No puedo sujetar La imaginación Al considerar Que esta madre Estremecida Muda Con la sangre Lada en las venas Y sin lágrimas Porque ya las había botado Cruzó la mirada Con la de su hijo En un asorto silencio Que testificaba Una mutua E infinita pena 5 San Mateo Y San Marcos Refieren que Cuando van a crucificar A Jesús Le ofrecen Un narcótico San Marcos Asegura Que era vino Mezclado con mirra San Mateo Que era vino Mezclado con hiel Cristo Al gustarlo Y darse cuenta De lo que le ofrecían No quiso beberlo San Mateo San Marcos Dirá Que de primeras Lo rechazó Sin gustarlo El hijo de Dios Tenía que agotar El cálid Que su padre Le dio a beber Hasta Las heces Seis Comienza La crucifixión Posiblemente Simultánea De los tres hombres A dos de ellos Les oímos Los alaridos Por el parosístico Dolor Que están sufriendo A Jesús Con el mismo dolor Incrementado Por la inhumana Fragilación Se le oye Un profundo gemido Enlazado Con un ruego Con unas Inimaginables Palabras Padre Perdónamos Porque no saben Lo que hacen Lucas 23 34 7 Ya están Los tres hombres Colgados Cada uno De su palo En forma de cruz Cristo En medio San Marcos Dirá Y fue cumplida La escritura Que dice Y fue contado Entre los iniguos Isaías 53 3 12 Por encima De la cabeza Tienen Una tablilla En la que se indica La causa De su condena En la de Cristo Según San Mateo Leemos Este es Jesús El Rey De los judíos Según San Lucas Que especifica Que tales palabras Están en Cristas En griego En latín Y en hebreo Este es el Rey De los judíos Y según San Juan Jesús El Nazareno El Rey De los judíos Solo El evangelista Anciano Cuando escribió Su evangelio San Juan Recordará Que sobre este título Protestaron Los judíos Pretendieron Cambiarlo Pero Pilato Un cielo Ennegrecido Porque las tinieblas Cubrieron Toda la tierra Solo San Mateo Escribe que También Entre los que Insultaban A Jesucristo En un principio Estaban Los dos hombres Con él Crucificados Sin embargo Sin embargo Gracias a San Lucas Conocemos un coloquio Entre los reos Que conmueve Al más agnóstico De los hombres O mujeres Que tuvieron ocasión De leer Lo que hemos leído Escribe El evangelista De la misericordia Uno de los malhechores Que estaba colgado Le insultaba Diciendo No eres tú El Mesías Sálvate a ti mismo Y a nosotros Mas el otro Respondiendo Le reconvenía Diciendo Ni siquiera Te ves tú a Dios Estando En el mismo suplicio Nosotros A la verdad Lo estamos Justamente Pues recibimos El justo pago De lo que hicimos Mas este Nada inconveniente Ha hecho Y decía A Jesús Acuérdate De mí Cuando vinieres En la gloria De tu realeza Díjole En verdad Te digo Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Lucas 23 39 43 ¿Qué le parece? Un malhechor Inauguró El cielo Tal Y como debe ser Ahora 9 San Juan Pone a la vista Que los verdugos De Jesús Fueron Cuatro soldados Que decidieron Sortear Las vestiduras De Cristo Y para ello Hicieron cuatro partes La túnica del Señor La sortearon Y con esto Según el evangelista Dieron cumplimiento A la escritura Que dice Repartieron Mis vestiduras Y sobre mi vestido Echaron suerte Salmo 22 19 10 Sin San Juan Jamás hubiéramos Entendido Que Jesús Dejó en manos De los hombres Que creyeran en él Su mejor herencia La afiliación divina Y esta Otra afiliación Que acabamos de ver Instituida Por el Hijo de Dios Y en virtud De la cual La madre De este crucificado Es también La madre De todo hombre O mujer Que venga a ser En este mundo Y reciba El bautismo Cristiano Así como suena Cuando Cristo Presiente Su inminente Expiración Entrega A toda mujer U hombre Representado En el joven San Juan A su propia madre Que a su vez Recibirá A toda mujer Y todo hombre Como hija O hijo De sus maternales Entrañas Las mismas Que dieron vida humana Al Hijo Único De Dios Quien la acepta Como madre La sentirá Como tal Dios Dios ha puesto A mi disposición Un océano De gracia Esta madre De Dios Es la misma Madre mía San Juan No es más hijo De ella Que yo lo pueda ser Ella es La madre mía Como quien es Aunque yo Solo sea Hijo suyo Como quien soy Como soy Con todas mis carencias Y mi indignidad Que harán Que no pueda Alcanzar a comprender De quien soy hijo Para siempre Mi madre Es la madre De Dios Esto es Incuestionable Para mi fe Aunque yo Solo sea Miseria En la miseria Leemos en San Juan Estaba junto A la cruz De Jesús Su madre Y la hermana De su madre María de Cleofás Y María Mazdalena Jesús pues Viendo a la madre Y junto a ella Al discípulo A quien amaba Dice a su madre Mujer He ahí A tu hijo Luego dice Al discípulo He ahí A tu madre Y desde aquella hora La tomó el discípulo En su compañía Juan 19 25 27 11 Sobre la hora nona Dice San Mateo San Marcos San Marcos Y San Lucas Se llega al final Según San Mateo Las últimas palabras En arameo De Jesús Clamadas a gran voz Fueron Elí 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 Le vas Sabat A mí Esta vez Dios mío Dios mío ¿Por qué me Desampanaste? Salmo 22 2 San Marcos También deja Escrito En arameo Las últimas Palabras Dichas Con la voz En grito De Jesús Elí Elí La Más Sabat Tani Que traducido Es Dios mío Dios mío ¿Por qué me Desamparaste? Jesús Según San Juan Dice Tengo sed Y al arrimarle Una esponja De vinagre Lo gustó Y al instante Falleció Articulando Estas palabras Consumado Está Finalmente Según San Lucas El hijo Del hombre Murió Diciendo Con voz Poderosa Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Salmo 31 6 También ahora Toca Reflexionar Un poquito Echar la cabeza Hacia atrás Apoyarla En el respaldo Del sillón De nuestra sala De estar De nuestro Despacho Cerrar los ojos Y tratar De serenar Nuestro espíritu Meditando Sobre lo que Acabamos De leer Para su Consideración Dejo escrito Amiga mía Amigo mío Con lo que Me he quedado Morir De pena Los ojos Son las Compuertas Del alma Como una madre Mira a su hijo Nadie puede Hacerlo Solo Dios Penetra Con esta Mirada De madre Un hombre Será Perpetuamente El hijo Del alma De su madre Por mucha edad Que tenga Siempre será El niño De las entrañas De mamá A Jesucristo Le crucifican En presencia De su madre Que estaba Lo suficientemente Cerca Como para oír El golpe Del hierro Sobre hierro Un sonido Inolvidable Que dejó Helada La sangre En sus venas Porque al unísono Captó El quejido Contenido Entre los dientes Apretados De un hombre Al que Están Atravesando Los pulsos Este hombre Es Su hijo El hijo De Dios Un hombre Crucificado A quien Se le añade La pena De saberse Contemplado En este patético Estado Por su madre Una mujer Cuya alma Se desgarra En un lamento Infinito Capaz De conmover El espíritu Del padre Dios Divino Espectador De un cuadro De dolor Sobrehumano La madre Conoce Este mayor Padecer Del hijo Por estar A su lado Pero le es Imposible Separarse Del pie De la cruz Donde su niño Se retuerce Desgarrando Aún más El nervio Y el tendón De sus Extremidades Crucificadas Esta escena Quedó Fija En el horizonte De un Universo Que Voluntariamente Se tapa Los ojos Para no ver Así es Amiga Mía Amigo Mío El sentimiento De compasión Que esta escena Genera en el alma De cualquier hombre O mujer Que tenga corazón Pone a prueba Pone a prueba El instinto De conservación Porque en este trance Se genera Un deseo Inmarcesible De padecer Con esta madre Que padece Y morir Con este hijo Que se muere Querer ayudar A esta mujer A la que más De una vez Le has asegurado Que la amas Con pasión Como a nadie Has amado En el mundo Supone palpar Un misterio De intercomunicación Entre Una madre De ayer Y un hijo De hoy Que ni la ve Ni la oye Y sin embargo La reconoce En este sentirse Penetrado Por esta Insondable Mirada Pretender Abrazar A esta madre Más allá Del tiempo Y la distancia Que me separa De ella Implica Dar rienda Suelta A una suprema Compasión Que te conecta Con el horror De su alma Y entonces Lo que deseas Es lo mismo Que ella desea Morir Con el que está Muriendo Muerte Escurciante De cruz Señor Forzado Por la gratitud Que te veo Me he llegado A ti Justo Cuando estás A punto De expirar Vengo Temblando Y temblando Te veo ¿Qué puedo añadir A las palabras Y sentimientos Expresados En ya dos mil años Por tus más íntimas? A la vez Que escribo Contemplo Tu figura Y oigo En mi interior Que soy la causa De tan Sobrecogedor Agonía Un amigo Dotado Con las cualidades Que me asisten No sería Mi amigo No me explico Pues Cómo puede Pagarse Tan alto Precio Por mi persona Vuelvo A mirar Tu patética Figura La de Un crucificado En supremo Padecer Y no comprendo Cómo se puede Sufrir Tanto Por un hombre Cuyo mérito Es La Invisibilidad Y un pavor Que le Atenaza El corazón Yo sé Que me ves Y me oyes Sí Dios mío Me oyes Todavía Con oídos Humanos Como los míos Que escuchan El latido Acelerado De tu corazón Ya próximo A detenerse Es el pulso De mis sienes Y de las venas De mis manos Que al escribir Esta oración Se abren Para recibir El corazón De mi Dios Que seguirá La tienda En el pecho De un gusano Que cuesta La vida De su Señor Ya has muerto Amado mío Y la verdad Es que no sé Cierto Si has sido tú O he sido yo El precio pagado Es ilimitado Infinitamente Desproporcionado Y como así lo creo Solo me resta Rendirte el alma Con la fe Del que está seguro Que mi yo Es tuyo Susurrándome Al oído Que en mis pulsos Late el corazón Que ya no late En los tuyos A quien lee los evangelios Sin concordar Le será muy difícil Le será muy difícil Integrar En una sola reflexión La fiel Interpretación De un pasaje Determinado Que esté recogido En los cuatro Escritos sagrados Esto sucede Precisamente En el apartado Que acabamos de leer Por ejemplo Si busco el detalle De que un tal Simón de Cirene Le requirieron Para que llevase La cruz de Jesús Veré que esto lo dicen San Mateo Y San Marcos Pero con una diferencia Solo San Marcos Especifica Que el tal Cireneo Era el padre De Alejandro Y de Rufo Dos jóvenes Posiblemente cristianos Supuestamente Muy reconocidos En estos principios Del cristianismo Solo un evangelista Recordará Que protestaron Los judíos Por el título Que se puso Encima del crucificado Jesús el Nazareno El rey De los judíos Pretendieron cambiarlo Pero Pilato En el único gesto De autoridad Que se le reconoce Se negó Con una frase Lapidaria Significativa Y eterna Que suscribo Para este examen Lo que he escrito Escrito está Pregunta ¿Cuál de los cuatro evangelistas Relata estos hechos? A. San Mateo Y San Marcos B. San Lucas C. San Juan ¿Cuál de los cuatro evangelistas